Vaya al mercado, compre verduras frescas, frutas también. Haga de comer tan rico como siempre lo hace, señora. Pero mientras tanto, continúe con nosotros y vámonos con Oscar Valdemar, que se encuentra desde el DF y tiene una entrevista con Ariana. ¿Se acuerdan de Ariana? Claro que sí. De aquellos tiempos. Yo nací un año después de que ella... Vamos a ver la nota. Hagan sus cuentas. Muy buenos días, amigos de La Veracruzana. Me da mucho gusto en esta ocasión presentarles desde backstage de una obra que la verdad es que es una de mis favoritas, que está ahora en cartelera en la Ciudad de México, que se llama Piaf, Vivir por una voz. Y sobre todo por el extraordinario papel que está haciendo la gran señora que tengo aquí a mi lado, que es Ariana quien está dando vida a este icónico personaje y figura de la música francesa. Ariana, quisiera comenzar preguntándote cuál es tu primer pensamiento cuando te dicen, cuando llega a tus manos Piaf, esta obra. Bueno, mira, cuando escucho la convocatoria me nace así como una ilusión y voy como cualquier hijo de vecino a hacer mi casting. Y bueno, me platicaron que iban a hacer otro casting, pues con la sorpresa que ya no lo hicieron. Me quedé en el primero. Y bueno, cuando me enteré de que estaba en la obra, que fue por la señora Maxine Woodside, fíjate que cosa está en la vida, pero habló la producción para decir que yo había quedado en el casting. Y entonces... Fue como yo me enteré y a la hora me hablaron de la producción y fue muy emocionante pensar. Y obviamente con unos nervios terribles porque dije, ¡qué paquetón! Claro, claro. Y cuando empezamos a trabajar, Cecilia Angulo, la directora de escena y además productora porque ella es productora de teatro también, empezamos a encontrar los tonos, los matices, la expresión corporal. Y empecé a meterme profundamente en el personaje y bueno, pues ahí está, logrado. El reto más grande fue realmente conmover, porque ella era una mujer que con un aspecto no tan glamoroso, conmovía. Y su vida entera era un drama. Consideró que no solamente era la forma, el estilo de vida que ella tenía, sino la forma en que ella interpretaba y cómo llegaba a los corazones. Y esto me ha caracterizado un poquito, a favor desde muy niña, de ser temperamental y apasionada para interpretar. Yo creo que sí me lo traigo un poquito hasta acá, hasta el momento en que me quito la peluca y ya soy yo con mi triste realidad o mi realidad y no trato de llevarme a mi casa por nada. Siempre todas las cosas que yo he hecho las dejo también en el camerino o en el escenario. Como decía un gran actor por ahí, mi cambio es de tres, cuatro pasos hacia el escenario y de tres, cuatro pasos hacia afuera del escenario. Claro que sí, vengan, vengan al Teatro Fernando Soler, aquí en el Centro Tratal, como dice Oscar, Manolo Fábregas. La verdad es El Corazón de México. Es un teatro muy seguro, tú sabes que son varios teatros aquí. Y los que no conozcan la vida de Edith Piaf les va a encantar. Y los que la conozcan, bueno, van a venir a disfrutar de esta vida tan azarosa, pero tan rica para oír, para observar y para interpretar. Totalmente, muchísimas gracias Arianna. A los veracruzanos, besos, cariño. Ahí lo tienen, una excelente opción para venirse, sobre todo, bueno, este fin de semana terminan funciones con Otto Sirgo y se integra David Ostrowski. Se integra otro maravilloso actor, David Ostrowski. Perfecto, amigos, pues continuamos más con Ala Veracruzana. ¡Ja, ja, ja! Oye, Arianna, es porque cuenta con el mayor récord de participaciones del Festival de la Oti. ¿Ya cuántos años tiene esta mujer de que está cantante? Muy guapa la señora, además. Canta muy bien. Estábamos hablando que es de la...